¿Pero qué quieren? ¿Que yo vuelva a ver para el otro lado? Hemos vuelto a ver para el otro lado como país demasiados años costarricenses. Aquí no vamos a volver a ver para el otro lado. Llegó la hora. Entonces, ¿qué procede? Continuar con la investigación, sentar responsabilidades. Si las hay, yo no adelanto criterio. Lo que hay que hacer mientras tanto es nombrar a los suplentes y que la Junta Directiva vuelva a sesionar por bien, no de las cajas siquiera, por bien del pueblo, a quien le debemos sus pensiones, a quienes les debemos la administración, prueba de sus recursos y no estar haciéndole favores a empresas o a nadie con esos recursos y a quien le debemos la atención médica porque ellos pagan. Una de las cosas que a mí me indigna es que hay gente que va a la caja como que fuera a pedir un favor. No es un favor. Están pagando por el servicio. Una de las cosas que me preocupan muchísimo es que la mitad para efectos prácticos de la clase trabajadora, la verdadera clase trabajadora, no la que dicen defender pseudosindicatos o sindicatos de intereses muy estrechos, la mitad de esa clase trabajadora no tiene acceso a la caja de una manera regular porque no está asegurada. Qué fácil es decir, hay que meter más cuotas, hay que subir las cuotas porque estamos perdiendo plata mientras la desperdicia y eso hace que estar asegurado salga carísimo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo increíble en bajar la base mínima contributiva en los trabajadores independientes, perdóname, la condonación de deudas. Ah, no, pero es que hay gente que dice, como a mí me toca sentarme ahí 16 años en un caso, debería dar vergüenza eso independientemente, 16 años, 16 años, ah no, es que yo, no. Entonces, yo le pido a los sectores patronales, al sector cooperativo, al sector sindical y al sector solidarista que envíen lo antes posible los nombres de los candidatos a Consejo de Gobierno de acuerdo a cómo procede la ley, para que usted, que nos está viendo, que anda en un bus, que está oyendo el radio, tenga lo que usted merece, no lo que le regala nadie de parte de esa institución tan importante. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Y vamos a seguir con la firmeza, el paso hacia adelante, limpiando este país, incluyendo estos alegatos y supuestas irregularidades, sin temor y sin una mano temblorosa, con la mano firme por la que ustedes votaron y están pidiendo cuentas. Muchas gracias.